Como os he dicho amigos, la resistencia tiene que ser total en el sentido de que hay que utilizar todas las cartas que tengamos. La primera, la reforma del reglamento del Senado. Atención, el Senado aprueba la reforma del reglamento para frenar las prisas del PSOE y separatistas con la amnistía. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Pular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva una reforma del reglamento que permitirá dilatar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía. Además ha introducido una enmienda para obligar al presidente del gobierno y a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten los grupos parlamentarios. Con 147 votos a favor y 116 votos en contra, el pleno del Senado ha sacado adelante la reforma. Volvemos amigos porque hemos tenido un problema con el vídeo, pero básicamente se lo voy a contar a todos ustedes. El Partido Socialista quería meter la ley en el Senado por la vía de urgencia. El Partido Popular ha hecho la reforma que puede decidir el Senado, si una ley que entre en el Senado ellos deciden si va por urgencia o va de forma ordinaria. Por lo tanto, por lo menos estará dos meses dando vueltas en el Senado. Pero yo tengo aquí al señor Vera y le voy a hacer una pregunta. Buenas noches, señor Vera. Buenas noches, don Jesús. Si Sánchez está directamente saltándose todas las leyes habidas y por haber, ¿sería una opción no solo estar estos dos meses en el Senado, sino que el Senado se convirtiera en un foco de resistencia total a la felonía de Sánchez directamente no tramitando la ley como pide el señor Abascal? Bueno, yo entiendo que eso es complicado. Yo creo que lo que tendría que hacer está bien, que Abascal lo que ha hecho hoy es interponer una demanda contra Sánchez y otros miembros del gobierno por lo que están haciendo y dicen que también lo harán contra la mesa del Congreso y contra la mesa del Senado. Bueno, no lo sé. Yo creo que el Senado está haciendo bien lo que está haciendo en ese momento en el sentido que está prorrogando y prolongando la capacidad que tiene el Senado para, como usted dice, dar vueltas a la ley, que pueden ser dos meses, dos meses y medio, van a hacer una cosa que es fundamental, que se van a llamar al Consejo de Estado, al Consejo de Poder Judicial, a diferentes poderes del Estado para que todos den su opinión y todos van a dar, o la inmensa mayoría, una opinión en sentido contrario. Con lo cual el Senado va a rechazar la ley, la va a rechazar. Pero claro, esto según nuestro ordenamiento jurídico no va a ningún sitio y por tanto luego vuelve al Congreso y el Congreso la aprobará. Cuidado que también aquí se va a producir otra cosa. No es fácil que la ley a lo mejor esté resuelta, por ejemplo, para Semana Santa, sino que incluso podría ser después. ¿Por qué? Pues porque fíjese usted que el Grupo Socialista es el único que ha firmado la ley, la proposición de ley. No ha querido hacerlo de manera muy particular Esquerra Republicana. ¿Por qué? Porque Esquerra no quiere ni ver en Barcelona Pusdemont. Y por tanto ellos lo que van a hacer es dilatar el procedimiento también. Van a empezar a presentar probablemente enmiendas para que el procedimiento en el Congreso, en vez de ser de suma urgencia, al final tampoco va a ser tan urgente. Con lo cual se va a dilatar, se va a dilatar en el Senado igualmente y al final no van a ser dos meses sino bastante más. Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Muy bien. Un placer tenerla aquí. Doña Esperanza, ¿usted cree que esta reforma del reglamento del Senado puede de alguna forma alargar y ganar tiempo para que se vaya paralizando de momento la ley de amnistía? Sin duda, sin duda que va a suponer un retraso que desde luego Carles Puigdemont no quiere y Sánchez tampoco, pero tenga usted en cuenta que en teoría lo más pronto que se aprobaría en el Congreso sería en diciembre y luego tenemos que en enero es un mes inhábil en el Senado y por lo tanto pues con la reforma del reglamento yo creo que tiene un mínimo de dos meses y bueno, pues nos iríamos posiblemente para la vuelta al Congreso mes de marzo o abril. Usted fue presidenta del Senado. A mí no me consuelo. Digo que usted fue presidenta del Senado. El señor Abascal ha propuesto que el Partido Popular directamente no tramite la ley en el Senado. ¿Existe esa opción jurídica en estos instantes en el Senado? ¿No tramitar una ley o alargarla más de lo normal? ¿Qué casos especiales habría? Pues yo no he conocido ningún otro, pero sí es cierto que parece ser que en el Congreso cuando los partidos separatistas catalanes presentaron un proyecto de ley de amnistía cuando el PSOE decía que la amnistía era inconstitucional y que no se podría tramitar pues parece ser que la mesa del Congreso se negó a tramitarla. Eso es lo que creo que he oído en algunas noticias. No he podido estudiarlo en profundidad. Bueno, sí, en el año 2021 la mesa del Congreso se negó a tramitar la ley. ¿Podría hacer lo mismo la mesa del Senado? Claro que podría hacer lo mismo, sí. Podría hacer lo mismo, por supuesto. Lo que pasa es que no era el mismo caso porque esto era una proposición de unos grupos que no se había aprobado en el Congreso y en este caso el Senado llegaría ya aprobado por mayoría en el Congreso. Doña Esperanza, hemos visto las gran manifestaciones que ha habido en Madrid este domingo en toda España, en 52 provincias, dos millones de personas en la calle y hemos visto como los medios de comunicación pues trataban a toda esta gran masa humana como si fueran todos violentos, incluso hacían chistes de ellos y virtuaban las protestas. ¿Cómo es posible que en España los medios de comunicación directamente no estén comunicando la gravedad de lo que está pasando en estos instantes en España que es un auténtico golpe de Estado? Bueno, no todos los medios de comunicación pero sí que es verdad que hay muchos medios que están debidamente regados por la publicidad institucional y entonces pues tienen un bies que no es exactamente a favor del Partido Popular y por lo tanto pues eso es así. Tenemos que contar con ello, pero no son todos, están ustedes y hay algunos otros, no son todos. Pero lo importante es para mí que se prohíba la utilización de drones. El otro día, el domingo, en la Puerta del Sol estaban absolutamente todas las calles adyacentes llenas de gente, pero vamos, hoy me ha dicho un taxista que tuvo que dejar a un par de personas muy mayores y que las tuvo que dejar en la Puerta de Alcalá, imagínense, para llegar a Sol porque estaba todo absolutamente lleno y por lo tanto pues lo que hace falta es un dron o un helicóptero o algo pero es que no, parece ser que no lo autorizan y eso yo creo que el Partido Popular en eso se tiene que poner muy serio y decir que se exige un dron para la próxima manifestación, la gran manifestación que convocamos las asociaciones, bueno, muchas asociaciones de la sociedad civil, entre otras aquella en la que estoy yo como vicepresidenta que se llama Pie en Paré y el presidente es Juan Carlos Girauta y el secretario Marcos de Pinto, pero está también Neos, está la que preside Alejo Vidal Cuadras al que desde aquí yo quiero desear una pronta recuperación, sé por su hija que ya hoy está mucho mejor, que incluso se puede comunicar, no hablando, claro, todavía, pero que se comunica y que está mucho mejor, ha tenido muchísima suerte porque desde luego eso ha sido un intento de asesinato al que por desgracia, pues como decía el otro día alguien en un tuit, el beso no consentido da lugar a 32 telediarios de la televisión española que se hable de ello y un intento de asesinato solo da derecho a uno porque el intento de asesinato era una persona que no es favorable al gobierno.